¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, guapos míos? Guapos de mi corazón, espero que estéis a gustísimo en la vida y en todo, coño, que seáis felices, es lo único que importa en esta vida, ser felices, ¿no? Así que espero que lo seáis y si no lo sois, luchad por serlo, es muy importante. Bueno, hoy a lo que venimos, ¿no? Voy a reaccionar a Argentina es diversidad. Esto es un vídeo que me habéis pedido desde los inicios iniciales, iniciáticos de mi trayectoria en YouTube y en las redes sociales, ¿vale? Desde que subo contenido, pues, de Latinoamérica, sobre todo, me lo habéis pedido muchísimo. Y hoy, vuestro padre turbio, vuestro dios, vuestro tigre, porque soy vuestro tigre, nena. ¡Oh, sí, nena, soy tu tigre! Bueno, os lo va a traer, ¿vale? Argentina es diversidad, ¿vale? Vale, también quería comentaros algo importante. Muchos estáis viendo que ya no hay tantos casados con hijos en mi canal secundario, ni en el principal. Mucha gente me pide casados con hijos, pero tenéis que... ¡Aaah! ¡No sé hablar! Tenéis que comprender que subir casados con hijos es algo complicado. ¿Por qué? Pues yo te lo voy a explicar. Es algo complicado porque es propiedad de Telefe, con lo cual yo tengo que ser muy meticuloso para escoger los capítulos. No puedo escoger cualquier capítulo porque posiblemente me lo tiren, ¿no? Bueno, en Twitch ya no reaccionamos a casados con hijos porque la gente que se mete a Twitch ahora mismo es muy internacional y la serie de casados con hijos es muy argentina. Entonces, yo no puedo ponerme a hacer en Twitch, si tengo 100 espectadores, no me puedo poner a hacer en Twitch casados con hijos durante media hora porque de esos 100 espectadores, a lo mejor 40 son argentinos. Y a los demás le chupa un nardo las series de otros países porque obviamente no las conocen. ¡Problema! ¿Vale? ¡Problema! Yo voy a seguir haciendo casados con hijos, ¿vale? Voy a seguir haciéndolo, a este canal secundario. Pero necesito que me recomendéis, casados con hijos, capítulos cortos de 20 minutos, 25, porque la mayoría de capítulos que me recomendáis tienen más de 40 minutos, 30 y pico. No puedo hacer eso porque tú imagínate que yo me tiro aquí 40 minutos reaccionando un capítulo, lo subo y tiene copyright, lo tengo que borrar, no lo puedo publicar, ¿me entendéis? Entonces, prefiero, ya que me arriesgo, prefiero hacerlo con capítulos más cortos porque a lo mejor esos capítulos más cortos pues pierdo 20 minutos de mi vida. A ver, que no los pierdo realmente porque estoy viendo una serie que me gusta, ¿no? Pero, ¿me entendéis, no? A lo mejor estoy 20 minutos de mi vida viendo un vídeo, un capítulo, reaccionándolo, comentándolo, ahí activo y después lo subo y me lo tapan por copyright. Pero no pasa nada porque han sido 20 minutos, o sea, otra cosa es que fueran 40. No sé si me entendéis, si me he explicado o si no. En definitiva, recomendarme capítulos cortos, ¿vale? Resumen, recomendarme capítulos cortos de casados con hijos para que los pueda hacer. Bueno, bueno, os amo. Ya lo he dicho antes, soy muy pesado. Imaginaos si tuviera novia, imaginaos si tuviera novia lo pesado que sería. Bueno, suscribiros al canal si no estáis suscritos. Venidnos a Twitch algún día, estamos todos los días a las 21.30 hora española, 5 y media, 17.30 hora. Argentina y a las 15.30 hora de México, ¿vale? Venidos a Twitch, me da mucha ilusión que estuvierais allí conmigo. Estamos reaccionando a Death Note, reaccionamos también a más animes, así que bueno, os espero allí, ¿vale? Os espero allí. A mí me gustaría mucho que vinierais, estoy apostándole muy duro a Twitch. Ahora mismo YouTube está para la mierda, ya lo sabéis. YouTube no me trata bien, así que pues venidos a Twitch, venidos a Twitch, guapos. Vale, seguido de esto, seguido de esto, vamos a reaccionar Argentina es Diversidad. Me habéis pedido muchos que reaccione a este vídeo, así que aquí os lo traigo, ¿vale? Pues nada, let's fucking go, let's fucking go, Argentina es Diversity, a ver qué tal. Me parece que es un vídeo que está muy bien hecho, así que vamos a verlo. ¡Go! De una, de un Atrix. Oh, oh, esto son las cataratas del Iguazú, ¿verdad? Las cataratas. Esto lo reaccioné yo en un vídeo. Buah, qué maravilla natural. Qué puta maravilla natural, fíjate, eh. Buah, esto es una maravilla natural. Pero brutal, eh. Guau, esto qué ciudad es, supongo que será Buenos Aires, ¿no? Esto será el centro de Buenos Aires, puede ser. Aquí yo vi un vídeo, tío, en el que salía un reportero diciendo que aquí había chorros. Chorros son como unos chicos jóvenes que robaban cosas en bici, puede ser, tío. Puede ser, justo en esta plaza, puede ser. ¡Guau! Somos Argentina. Y si hay algo que nos define, es la diversidad. ¡Maravilla! En nuestros casi 3 millones de kilómetros cuadrados, es posible encontrar todos los climas e increíbles... ¡Guau! Algunos declarados por UNESCO como patrimonio de... Las cataratas del Iguazú. ¡Guau, guau! ...de la humanidad. ¿Cómo se llama esto, gente? ¿Cómo se llama esto? El glaciar este, lo voy a buscar incluso. El glaciar en Argentina. ¿Cómo se llama eso? Glaciar Argentina. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Glaciar Perito Moreno. ¿Glaciar Perito Moreno? Caminando sobre el glaciar Perito Moreno en la Pat... ¡Ah, la Patagonia! Esto es la Patagonia, exacto. Exacto, es la Patagonia, tío. Es la Patagonia. ¡Qué preciosidad! ¡Qué pre... ¡Qué preciosidad, tío! Me encantaría venir aquí algún día. Tiene que hacer un frío de cojones. Esto debe ser como un congelador gigante. Fijaos, tú te metes aquí y es como estar en el congelador. Básicamente. Pero es impresionante. ...creíbles paisajes. Algunos declarados por UNESCO como patrimonio de la humanidad. ¡Dios! La ballena, tío. Me encanta. A la diversidad de la naturaleza, sumamos la de nuestra gente. Entre 1880 y 1950 recibimos 5 millones de inmigrantes de casi toda Europa y buena parte de Asia. Todos ellos nos enseñaron el valor del esfuerzo y la cultura del trabajo. Pero también sus modos de disfrutar la vida y celebrarla. Así que no importa de dónde seas. Seguro tenés a alguien cercano en la Argentina. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. O sea, Argentina es un país muy cultural. Multicultural. O sea, hay argentinos por todo el mundo y hay gente de otros países en Argentina. O sea, es un país muy multicultural. Yo tengo amigos argentinos aquí en España. Y la verdad, tío, que es un país... Es un país diferente. Creo que dentro de Latinoamérica es un país con muchísima personalidad. Tanto la gente como la cultura de Argentina. Es un país con mucha personalidad. No sé, al igual que México, que es otro país con muchísima personalidad también. O sea, creo que Argentina tiene eso. Tiene esa magia de... No sé, no sé, no sé. Yo, desde que reacciono a vídeos de Argentina, me he encontrado con gente de todo tipo. Gente súper respetuosa y gente muy irrespetuosa. O sea, obviamente yo me quedo siempre con la gente respetuosa. La gente que no sea respetuosa, pues se puede ir al mismísimo coño de la madre. O sea, me pueden comer todo el Ohio. Pero la gente respetuosa es genial. Porque además los argentinos tienen un humor muy característico que aquí en Europa no se da. El argentino tiene un humor así... A ver, estoy generalizando, ¿vale? Obviamente no todos serán así. Pero la mayoría de gente que yo he conocido tienen un humor como muy picante. Tienen un humor picante. Es como que tienen la piel más dura. A un argentino le puedes decir... ¡La concha de tu madre! ¡Te reviento a piñas, hijo de la grandísima puta! Que igual... Que igual no se ofende tanto como si se lo dices en español. ¿Me entiendes? Es como que tienen... Encajan mejor el madreo, ¿no? Que te madreo el bardeo, ¿me entendéis? Bueno, creo que me estoy explicando más o menos bien. Somos un país sin conflictos bélicos, raciales, religiosos o fronterizos. Y aprendimos a convivir en paz como una sola nación. El vídeo está muy bien hecho, ¿eh? En Argentina hay también un poquito de Colombia. Chile, Perú, Bolivia y Paraguay. Si discutimos con Uruguay y con Brasil, es solo por fútbol. En nuestro suelo producimos alimentos para 400 millones de personas. ¡Guau, guau! Por el ganado. El ganado, ¿no? El mítico asado argentino. El bife argentino, ¿no? El entrecote, la carne argentina. Pero también exportamos software, reactores nucleares, helicópteros, biotecnología y videojuegos. Como todos los jóvenes cometimos algunos errores. Pero hemos aprendido mucho. Tenemos dos premios Nobel de la Paz y un peregrino de la Concordia. Tenemos algunos campeones. Pero hay una sola pasión que nos vuelve locos. ¡El fútbol, nene! Boca Juniors, River Plate, Let's Fucking Go, San Lorenzo y La Independiente, todos. Tenemos cuatro unicornios tecnológicos. Tres premios Nobel en ciencia. Dos premios Oscar. Y un extraterrestre. Y un extraterrestre, me encanta. Tanta diversidad nos hace creativos, inquietos y emprendedores. Y nos gusta compartir esos logros con el mundo. Somos amistosos, sociables y extrovertidos. Y en nuestro asado siempre hay lugar para un invitado más. ¡Qué bonito, tío! Somos Argentina. Somos la diversidad. Fuimos. Somos. Y seguiremos siendo una nación abierta al mundo. Argentina. Buenos Aires 2023. Sean todos bienvenidos. ¿Esto por qué es? ¿Por qué hay algún evento, no? Alguna cosa así. A ver, Expo 2023. La Expo. La Expo. No sé qué será. No sé qué será. Buenísimo. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Es maravilloso. Es como, no sé, tío. No sé. Estaba reaccionando el vídeo con una sonrisa. Porque es tan bonito como lo han puesto todo y, no sé, es maravilloso. Es maravilloso. La verdad, a mí me encantaría ir a Argentina. Yo creo que, como he dicho antes, la gente es muy diferente a como es en Europa. Creo que tienen una magia especial. No sé, no sé. Y, además, creo que hay una cosa que he podido dilucidar de todo lo que llevo viendo y reaccionando con las argentinas. Es que no se valoran lo suficiente. Creo que no valoran suficiente lo que tienen y lo que son, sobre todo. Entonces, bueno, enhorabuena, argentinos, por el país que tenéis. Me parece algo maravilloso. Ojalá comerme un asado allí. ¡Ricolino! ¡Ricolaitrix! Me encantaría, me encantaría. Así que, bueno, gente, espero que os haya gustado mucho la reacción. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos en el próximo. Disfruten de su país. Valoren su país. Tienen grandes cosas. A veces nos pensamos que nuestros países son una mierda. Porque los gobiernos hacen que los países sean una mierda, al fin y al cabo. Las personas que están en la política, que solo quieren llevarse todo el dinero, quieren joder a la clase baja y a la clase media y que la clase alta iba de putísima madre. Y es lo único que hacen. O sea, llevarse todo el dinero y joder a las clases bajas. Por eso se joden los países. Por eso tenemos mala percepción de nuestros países. Porque realmente tenemos que luchar mucho para vivir bien en ellos. Cuando realmente el país es nuestro y el país no debería de ser vendido a políticos de mierda que hacen con ellos lo que quieren. En fin, cosas de la democracia y cosas de nuestros representantes, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Guapos, recomendarme vídeos de Casaos con Hijos. 20 minutos, 25 minutos. Os amo. Seguidme en Instagram, seguidme en Twitch. Hasta la próxima.